¿Cómo es que ellos podrían llegar a tener una experiencia parecida? ¿Cómo es que ellos podrían llegar a tener una experiencia parecida? ¿Cómo es que ellos podrían llegar a tener una experiencia parecida? ¿Cómo es que ellos podrían llegar a tener una experiencia parecida? ¿Cómo es que ellos podrían llegar a tener una experiencia parecida? ¿Cuántas cosas hay que uno no sabe o no piensa de la misma cultura? Entonces yo también aprendí un montón acá. La recepción fue muy buena acá. Nuestra experiencia tanto con el trabajo como con la comunidad fue muy linda. Aprendimos muchísimo entre nosotras. Y con los chicos de la escuela también hicimos también una campaña que ellos eligieron los temas como drogas y alcohol, inseguridad, violencia, corrupción. Hicimos encuestas, afiches, teatro y con el objetivo de intentar concientizar a la comunidad en la escuela de esos problemas que están tan cerca. En la escuela los chicos nos recibieron con mucho entusiasmo, mucha curiosidad y participaron en el bueno. Los talleres tenían temas distintos como desarrollo personal, diversidad cultural. Eduaction me pareció muy educativo y muy social. Te ayuda a entender más la sociedad en la que estamos conviviendo y las culturas de distintos países para no sentirnos menos personas que las otras. También hicimos un proyecto, nos dividimos en grupos para hacer un proyecto y pasar por curso y decir sobre la discriminación. Después otro grupo que era sobre los consumos de la droga, todas esas cosas. Hace mucho tiempo que estaba buscando un intercambio y bueno, quería aprender español principalmente. Entonces encontré en Eduaction una oportunidad perfecta de no solo aprender español como también hacer un proyecto social. En este tipo de aprendizaje a veces lo siento que aprendí mucho más que los propios chicos. Porque aprendí mucho sobre la cultura argentina viviendo acá y también pudo repensar muchas cosas sobre mi propia cultura. ¡Gracias!